Hola, buenos días queridos fratelos. Hoy, como estamos en tiempo de vacaciones, os quiero ofrecer un tutorial consistente en la automatización de una persiana. Hay que pasar a la modernidad y decir aquello de, Paquito, dale al botoncito. Entonces voy a explicarles cómo se puede automatizar una persiana con un coste bastante bajo, porque un motor de persiana puede estar rondando los 40 euros, después el Chelli 2.5 unos 30 euros y un pulsador de persianas en 4 euros y 4 cables y nada más. Entonces vamos a empezar. Bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es desmontar el tubo. Allí al final tiene un tornillito, se le quita, se le ya de adentro, liberamos el tubo donde va ahí alojado el motor eléctrico. Estos son los elementos necesarios para automatizar la persiana. Obviamente el motor, matismo, es un buen motor, una relación calidad-precio bastante aceptable. Y después de bichear bastante por la red, el que nos está viniendo bien para esta persiana es el AMT35S, especial para tubos de 40. abridita. Este es el ajustador para los recorridos, final de recorrido de subida y final de recorrido de bajada. Esta pieza concretamente hay que cortar un tetón que lleva y sustituirla por esta pieza con su pasador. Y por este otro lado tiene una pieza que va interior con esta abridita. Después tenemos obviamente el pulsador, que es el necesario para que sube y baje la persiana. Una caja donde va alojada, lo que es, por así decir, el ordenador de a bordo, que es este, el Chelli 25, que tiene todo el automatismo necesario. Después ya veremos cómo se programa, para que la persiana suba, baje, se temporice, suba por la mañana, la puesta de sol. O sea, ese es el ordenador y control de la persiana. Dado que allí se encontraba la polea para tirar de la cinta y ahora tenemos que cambiarla a esta zona, hay que quitar este complemento, ya que el motor debe de ir en este lado, como consecuencia de que aquí tenemos ya la alimentación que la hemos traído del enchufe. Una vez liberada la chapa, vamos a proceder a cortar este tetón y poner ahí la pieza para que entre precisamente la cabecera del motor. Esta pieza, para que no el motor se quede, tenemos que insertarla en esa ranura. Una vez hemos insertado la pieza, vamos a proceder a medirla, a emparejarla, porque aquí tendremos que hacer un agujero para que quede bien prisionera. Ahora vamos a proceder a meter el motor dentro del tubo. Si, una vez perforado, le fijamos con un tornillo para conseguir su completa fijación en el sistema. Y ahora vamos a proceder a cortar este tetón con el rotaflex. Una vez cortado el tetón, hemos procedido a señalar la pieza donde va a ir la cabeza del motor. Aladrado ya los cuatro agujeros, procederemos a fijar la chapa. Si apretamos bien, la chapa está con objeto de que quede bien fijado. La cabeza del motor ha quedado en el centro, porque ahora por aquí va a pasar el pasador y ha quedado bien fijada. Ahora vamos a hacer un paso de cable para aprovechar lo que es el hueco del bastidor y llevar el cable del motor hasta la salida donde tenemos ya la entrada de corriente y ahí proceder a empalmarlo. Y precisamente por este hueco vamos a introducir el motor de la persiana. Se introduce esta pieza, teniendo cuidado de presentar la ranura, esta pieza que se lleva hasta el fondo para después sacarla y es la que haga el apriete de la fijación del tubo y del motor interior. Bueno, como podéis ver, ya se ha introducido el tubo en todo el cajón y hemos aprovechado el cable del motor para meterlo precisamente por la parte del bastidor, apareciéndonos en este lugar donde va y la caja que controla todo el motor con sus pulsadores y demás. Pero ahora viene un momento importante y consiste en este. El motor tiene cuatro cables, una fase para subida, este negro que es para bajada, el neutro y la tierra. Entonces, ahora mismo vamos a proceder concretamente a fijar la parte de bajada. Y consiste en poner el neutro, la fase en el negro que el motor gira en el sentido de bajada y por supuesto la tierra. Entonces, y esto, esta operación se hace hasta que el motor se pare. Y cuando el motor se para, hemos conseguido el punto de bajada de la persiana. Una vez que hemos conectado la fase en el negro, el motor lo vamos a enchufar y tiene que girar en el sentido de la flechita que hemos escrito y que concretamente es la bajada. Bueno, llevando el marrón a la fase, el marrón del motor, le damos unos toquecitos y ya tiene que girar en el sentido de bajada. Le vamos a aprovechar, ya que se ha presentado aquí, este tornillo para fijar el tope aquel al tambor. Una vez presentado y apretado este tornillo, ya tenemos fijada la parte del rotor este del tubo a el tetón donde va insertado. Entonces, ahora proseguimos ya sin interrupción hasta conseguir que llegue sin poner estos flejes, por supuesto, y conseguimos el tope de bajada. Lo enchufamos, gira, gira, gira hasta que se pare y ahí se establece el tope de bajada. Vamos a darle. Ahí ya se ha parado, luego quiere decir que ahí se encuentra el tope de bajada. Ahora procederemos al tope de subida regulándolo con un destornillador especial que trae. Aunque hemos conseguido ya el tope inferior, le vamos a ir dando un poquito más para poder que se presenten las canalizaciones especiales para sujetar los tirantes estos. Entonces vamos a ir dándole. Ahí tiene uno rojo que es para subida y otro para bajada con un más y un menos. Entonces le vamos a ir dando más. Quiere decir. Quiere decir. Aquí. Aquí. Hasta conseguir que se presente la parte de fin. Ahora. Ahora. Yo creo que está ya ahora. Ahora ya tenemos conseguido presentado para poder enganchar esos tirantes. Bueno. Ya hemos conseguido fijar los dos tirantes de la persiana. Ahora vamos a programar y establecer lo que es la parada de subida, el tope de subida. Ahora. Ahora hemos cambiado el negro por el marrón. El negro en este caso es el que nos va a impulsar el motor hacia arriba para subir la persiana. Bien. Es verdad que todo esto está condicionado a que el motor se monte en la parte derecha de la persiana o en la parte izquierda, con lo cual cambiaría el tema de la subida y bajada. Ya en este caso, al conectar, ya está la persiana girando en el sentido de subida. Y se ha parado. En cuanto se para, quiere decir que hay que ir activando. Bueno, ahora vamos a proceder a las conexiones de la alimentación de corriente alterna y de conectarla al motor. Para ello nos vamos a valer de esta caja donde va a ir alojado los pulsadores, obviamente, y sobre todo el Shelly 2.5, que es el verdadero ordenador de la persiana. Previo a la colocación de registro, esta caja hay que adaptarla para que tenga cabida el Shelly 2.5. Una vez adaptada para darle cabida al Shelly y lo que es la circuitería, los cables, procedemos a fijarla. La señalamos y la fijamos a la pared. Bueno, ahora vamos a fijar, a hacer los taladros para fijar la caja. Hemos procedido a unir, antes que nada, las tierras, tanto del suministro eléctrico como del motor. Y la tenemos ahí. Y ahora después hemos cogido lo que es el neutro, tanto de la alimentación como del motor. Lo hemos unido a una ficha de empalme. Y de aquí lo vamos a llevar al Shelly a la posición precisamente, no sé si se ve, neutro, que es la primera. Una vez estañado y pelado, pues lo vamos a meter ahí en la posición primera. Ahí, son siete posiciones que ya iremos diciendo cada una que cable se conecta. Bueno, una vez que hemos unido las neutros con esta ficha de empalme, hemos alimentado el Shelly en la borna que pone N, de neutro. Pues hemos procedido también a unir la fase en un conector y uno lo llevamos concretamente al interruptor, a este botón que es de bajada, y otro lo vamos a llevar a la borna que pone esta marcada L, línea, en el Shelly. Sí, para no tener que realizar el puente en la borna LL, son las dos de fase de línea, entonces hemos procedido a realizar este puente en lo que es el interruptor. La misma entrada del interruptor, ahí hemos traído la alimentación y de ahí hemos hecho un puente hacia la otra borna L. Ahora hemos conectado el interruptor de la parte de subida. Hemos conectado este cable negro al que está etiquetado como Switch 2. Es la entrada para el interruptor. Como podéis observar, todos los cables previos a su conexión han sido estañados para evitar malos contactos. Bueno, ya hemos procedido a dar alimentación y vamos a hacer las comprobaciones, pero primero recapitulemos a ver las conexiones del Shelly y del interruptor de persianas. En primer término dijimos que van los azules, que es el neutro. En segundo va este marrón, que es el Switch 1, que sale del interruptor de persianas hacia SW1. Después va lo que es la salida 1, que va ya directamente al motor de persiana. Después va la L, que viene de la alimentación general, la L, que es la fase. Se aprovecha para hacer el puente desde este terminal porque son dos L, por lo cual van puenteadas. Después ya viene otro que va hacia el motor, que es el O2 y el Switch 2, que va al interruptor. Como hemos dicho antes, si el motor está en el lado izquierdo, va el marrón negro del Switch y marrón del motor. Y aquí va el negro del motor. Pero si en caso de que fuera el motor en el lado izquierdo, la conexión va de otra forma. El negro que sale del interruptor va a la salida 1 y el Switch va al motor. Entonces iría negro, negro, marrón, marrón. Cuando el motor se instala en el lado derecho. Y como podemos comprobar, siempre el del lado derecho es el de bajada, pues vamos a comprobarlo. Le damos a la bajada y observamos que baja perfectamente. Para pararla podemos pulsar otra vez. Y ahora el de la izquierda, la siniestra, la S, es de subida. Con lo cual le damos a ver si puedo. Y tenemos ya la subida de la persiana. También, si queremos pararla, simplemente pulsamos otra vez. Y ahora vamos a proceder ya a la programación y a incluirla en su aplicación correspondiente para poder manejarla desde un móvil, de una tablet o simplemente ordenándole a Google que te abra la persiana o te cierre la persiana. Como podemos observar, el Chelli queda introducido en la ranura que previamente se le hizo a la caja de conexión. Entonces, únicamente ya lo que queda es recoger los cables y cerrar la caja. Le hemos puesto el embellecedor y ahora vamos a ponerle precisamente la botonadura. Simplemente a presión, la bajada y la subida. La verdad es que el problema que tiene es que está poco reflejado lo que es la subida y la bajada. Pero vamos, el mnemotécnico, izquierda, siniestra, subida. Y el otro, por diferencia, bajada. Ahora, para buscar precisamente y programarlo, nos aparece, una vez que nos metemos en el wifi, nos aparece un Shelly 2.5. Bueno, pues la web de conexión es 192.168.33.1, que vamos a poner en nuestro navegador. Bueno, pues una vez metido precisamente el IP que tiene la web, ya viene prefijada, lo primero que tenemos que hacer es decirle que se va a comportar como un interruptor de persiana. Le damos a setting y en device type, pues en vez de relay, le damos a roller shutter, que concretamente es este deck. Y ya lo tenemos transformado en persiana. Después, ahora vamos a proceder en internet, concretamente, a en vez de ser un asset point, en el instrumento le vamos a asignar una IP, y nos metemos aquí en wifi mode cliente. Ahora procederemos a nombrarla, y entonces le pondremos persiana salón 2. punto, aquí, salvar, y vemos ya que tenemos el control de la persiana, por ejemplo, le damos bajar, y está bajando, y la podemos parar con el botón de medio, le damos a subir, y está subiendo, y la paramos también con el botón de medio. También le podemos poner restricción, restricted logging, restricciones de acceso. Entonces, aquí ya le fijamos una clave, y una password. Bueno, queridos amigos, ya podéis controlar vuestra persiana por varios sistemas. Por ejemplo, simplemente el pulsador, ya está subiendo, se para. También se puede controlar a través de la aplicación Shelly, subiendo, sigue subiendo, y parada. Y también se puede controlar mediante la aplicación Google Home. Hey Google, cierra la persiana salón 2.1. De acuerdo, cierro la persiana salón 2.1. Y esto es todo, queridos amigos. Bye, bye. Bueno, como os he dicho, se puede controlar la persiana, obviamente, a través del pulsador, a través de la aplicación Shelly, a través de la aplicación Google Home, y a través de la aplicación Home Assistant. O sea, que hay varios sistemas para poder controlar vuestras persianas.